¿Qué tal, Nenis? Espero estén muy bien Y pues, bienvenidos a un nuevo video Y esta vez aquí con una nueva crítica Porque yo sé que ustedes están pensando Que es una crítica Pero, créanmelo, no es una crítica Simplemente yo hablo de lo que veo Ya saben, en la calle, de lo que te topas Y obviamente digo un poco de lo que pienso De lo que pienso de esa gente, ¿no? Obviamente, yo sé que... Miren, les voy a decir antes de empezar Una cosa ¿Ustedes creen que porque ven a la gente normal Ustedes piensan que ven a la gente normal ahí Que no dice nada de ti ¿Ustedes creen que no estén pensando mal de ustedes? Dígame, güey ¿Acaso piensan que no piensan mal de ustedes? Dígame, güey ¿Acaso piensan que no los critican? Dígame, güey Y yo sé que ustedes piensan eso Pero no, déjenme decirles Que así como ustedes critican También hay quien los critique No crean que se salvan Nadie en este mundo Ningún ser humano Lo que sea que se haga Se salva de las críticas De todo el mundo Esta vez vamos a hablar de De esa gente Que sí tiene vida Pero no tiene vida a la vez O sea, me refiero a esa gente Que habla de la vida de las demás personas Para hacerse vida social O para hacerse acá Interesante Y me refiero a señores Yo sé que también las señoras Chavas, lo que sean Se nos da mucho beso a las mujeres Pero también a los hombres O sea, a todos por iguales Pero es que ¿Por qué son así? Bueno, en este caso Antes me tocó escuchar a unos señores A mí y otra persona que iba conmigo Nos tocó escuchar a unos señorcillos Unos que iban ahí Bueno, uno iba cargando a su bebé Y otro pues ¿Quién sabe qué sabe de tu vida? La verdad no los vivían Solo vi al que iba cargando al bebé Y como ellos iban atrás Y iban frente Pues los iba escuchando Ya saben En la ruta Como siempre En las rutas Te puedes topar de todo En el transporte público Puedes escuchar de todo Como ustedes ya saben Y bueno Vamos a hablar de las personas Que bueno Como ya les dije Que no tienen Que sí tienen vida Pero no tienen vida a la vez Y les gusta hablar de la vida De las demás personas Para hacerse de una vida Ya saben Así somos todos los seres humanos Y bueno Estos señores Así rapidísimo Les voy a platicar Ya saben Mi crítica constructiva Ay, perdónenme Por ser tranco Perdónenme Por ser tan constructiva Disculpame la vida De verdad Por favor Y bueno Estos señores Pues iban acá A la chorcha Platicando De que no Ya viste Y que como te ha ido la vida No, aquí con mi chamaco Muy bien Míralo Ya está bien grande el niño Y sí Muy muy chulo Se parece a mí Y todo Hacer todo Todo un macho Todo un machote Todo acá Y ya saben Ya saben los señores Como son Bueno, ya saben Como somos todos Para no Irme nada más A un sexo en específico Entonces los señores Iban hablando de esto Y de que el otro Y de repente No sé Cómo llegó al tema De que No, no, no Te acuerdas de De sabe quién De fulanita De manganita Ándale Sí Ya me acuerdo Pues ya está panzona No No Cómo crees Compadre Cómo que ya está panzona Sí Compadre Ya está Ya está panzona Ya 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 se embarazó Y Y pues yo digo O sea ¿Qué les pasa a estos señores? Porque O sea Iban hablando de la chava No crean que bien O crean que nada más Iban diciendo que estaba panzona Que en realidad Hablaron de manera muy vulgar Porque no tiene No tiene Ni una mujer Ni un hombre Tiene derecho a expresarse así De ningún ser humano ¿Saben? Porque No hay sexo Solo somos seres humanos Ok Ignoren eso que dije Bueno Entonces yo digo Que no tenía derecho A expresarse así de la chava Está panzona Está abierta de patas Está teniendo sexo Está haciendo lo que está haciendo Es cosa Que a él O a ella No le importa De veras No le importa ¿Acaso no tiene vida social señor? ¿Acaso le están preguntando ¿Qué pasó con fulanita manganita? Bueno Ya sé que digo mucho Acaso Pero es que no sé Eso me Créanme lo que más Me hace reír Pero bueno No tenían derecho a expresarse así de la chava Porque digo Hay maneras de decirlo ¿No? Y tampoco gritarlo Como para que todo El autobús lo escuche Y sobre todo Dicen nombres Nombres Evítense decir los nombres Señores Y señoras No es necesario Se supone que Bueno Yo pienso que No sé Se embarazó La chava O se embarazó Y pues el chavo la dejó Y pues baranda sola No tiene quien la cuide Este Tiene que trabajar Y ya saben No hay maneras de hablarlo Pero expresarte Expresarte Así de una persona No Tiene un mierda en la cabeza En vez de sesos Así me dice mi mamá Ok Eso es otra cosa Entonces yo pensé Iba con la otra persona No les importa con quien iba ¿Verdad? Bueno Íbamos así como diciendo O sea Que pedo con esto Bueno No así Porque no somos fresas Obviamente Pero sí Dije madre Como ¿Qué onda con estos señores? ¿Qué les pasa en su cabeza? No se deben despresar así De las personas O sea Yo sé que tal vez Tengan mucho que platicar Y tengan mucho que criticar Pero no así Pero no así No con nadie más Ay Pero bonito Canto de veras Oigan Ah y bueno Y les estaba diciendo Que Bueno Iban diciendo muchas cosas La más me acuerdo de esa parte Y al último Le dije a la persona Que iba conmigo A mi acompañante Le dije Es que Ignóralos Esa gente Molestia La molestia Y lo peor Todo es que son Así como hay mujeres Muy feministas O lo respeto Mujeres Machistas Feministas Como sea Hay hombres muy machistas Muy como se les diga Y bueno Yo respeto Cada quien Pero aceptémoslo Aceptémoslo Estamos en otro siglo En otra época Donde ya Todos somos Muy de mente Abierta Entre comillas Digámoslo así Y entonces yo dije Bueno No tiene vida el señor No sé por qué Se puse así No sé por qué No hablan de otra cosa No sé No sé Cómo están tus hijos Cómo está tu esposa Cómo está tu familia Cómo te va en el trabajo Este Cómo te ha tratado la vida Qué te has comprado Cosas ya saben Cosas que tengan que ver con ellos Saben Que no salgan de ese círculo de ellos O sea No tienen por qué Hablar de la demás gente Obviamente Ya sé Todos hacemos eso De hablar de la demás gente Vamos en la calle Vemos algo que no nos parece Ni empezamos a criticar O hablar de esa persona ¿No? O no sé Empezamos a platicar cualquier cosa Y de repente Ah ¿Te acuerdas de esta güey? Sí La cara bien plumba Sí Esa que todo el mundo se la ponchaba Ay Este güey Sí El que también Todas las viejas le entraba No le importaba Siendo lo que sea Y a él le entraba Y ya saben Esas cosas de que vas Bueno hablas Estás hablando de un tema De repente te pierdes Y empiezas a hablar de otras personas Que no estaban en tu círculo Porque ya te fuiste Ya te saliste del círculo Y empiezas a hablar de otras personas De fuera de tu círculo Ya no estás en tu círculo Con eso quiere decir Que ya no hablas De ti De la otra persona De entre ustedes dos En su circulito Ya se salen del círculo Y ya hablan de los demás Ya sea Eso es muy repetitiva No me lo tienen que decir Y eso está bien o mal Porque no voy a decir Que esté bien o que esté mal Porque la verdad Yo también lo hago De repente me acuerdo De ciertas personas Y obviamente empiezo a hablar Echar mierda Como todos echamos mierda Por la boca Porque sí Cagamos mierda por la boca Esos Así somos algunos humanos Aunque digan que no Nadie somos santos Nadie Y díganme algo Quien no ha criticado a alguien O quien no ha hablado mal de alguien Hasta díganlo Hay unos comentarios Estoy esperando A ver Díganlo Díganme que no han hablado mal de alguien Yo sé que se han hablado mal de alguien Cabrones no se hagan Los conozco No los veo Pero los conozco Chingados Ustedes ¿Quién creen que soy? Ya sé que me he traído Pero no se burlen Bueno Yo nada más les decía No se lo vayan a tomar en serio Pero bueno Ya les dije Yo también he hablado así De las personas Pero siento que está mal ¿Verdad? Y bueno no mal Depende de donde lo hables Si lo vas a hablar Habla donde no te escuche nadie Y donde no vayan a decir Ese culero O esa desgraciada No tiene vida Por eso tiene que hablar De la demás gente Para tener una vida Sí una vida de la que hablar Como ella no tiene vida En su vida Pues tiene que hablar De la vida de alguien más Para que digan que tiene vida Ya saben Ustedes me entienden Lo que quiero decir Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy Yo solamente quería Platicarles esto que vi Y como les dije Yo también lo he hecho Y he platicado Pero no está bien Hablarlo en lugares públicos Saben Donde te escuchan O donde tal vez Puede haber alguien Que conozca a esa persona Y vaya y le diga Ya saben El mundo es muy pequeño Parece grande Pero en realidad es muy pequeño Así es como lo veo yo No sé cómo piensen Yo solamente les estoy diciendo Lo que yo pienso Lo que yo opino Lo que yo quiera criticar ¿Ok? ¡Ok! Pero bueno nenes Hasta aquí el video de hoy Yo espero les haya gustado Mi crítica constructiva Ya saben que soy bien constructiva Este Mi pensar Les haya gustado Ya saben Si el video también les gustó No olviden compartir Y ya saben Si creen que mi cabello Es chulo O casi chulo No olviden suscribirse En el botón rojo Que está allá abajo Que dice suscribirse Y recuerden activar la campanita Para que cada vez Que yo subo un video Les llegue la notificación Y bueno Nenis ya saben Denle prueba arriba A mi video Compártanlo Comenten Lo que ustedes piensen Ya sé que tal vez Yo sea Muy tonta En lo que estoy diciendo Pero es lo que yo pienso Cada quien piensa De manera diferente Muchos pensamos De manera estúpida Muchos pensamos De manera constructiva Como yo también En unos casos Como en este caso Estoy pensando De manera constructiva Muchos pensamos A lo pendejo Muchos a lo idiota Pero total Tengan una vida Y no sean como yo No es cierto No así tengo una vida Pero solamente Les estoy diciendo Lo que escucho Y obviamente Cuando yo hablo De alguien Lo hago en lugares Donde no me escucha nadie Por ejemplo En este lugar En este cuarto Que está cerrado Yo puedo hablar De quien se me dé la gana Y si quiero Hablo de ustedes Como la ven Y bueno ya Hasta aquí el video chicos Cuídense Y nos vemos La próxima Adiós Hei va ¡Gracias!